Desde que te vi yo supe que esto no sería normal Porque te metiste en mi cabeza Sin ninguna delicadeza Y no lo pude evitar Por más que trate y trate no lo supe disimular Y de repente tú me besas Y se me vuela la cabeza Y así yo te hice mía Mía, mía, mía Cumplí tus fantasías Como me lo pedías Y así yo te hice mía Mía, mía, mía A plena luz del día Como tú lo querías Yeah, yeah Hasta la sombra te besé Hey, yeah Yo quiero hacértelo otra vez Yeah, yeah Hasta la sombra te besé Hey, yeah Yo quiero hacértelo otra vez Yo quiero hacértelo despacio Y acariciar tu pelo lacio Me encanta tu cualpito de gimnasio Esta noche repetimos pa' llevarte hacia el espacio Hasta llegar el cansancio Hasta llegar el cansancio Contigo todo es diferente La pasamos bien En esa posición mami Que rica tú te ves La química en la cama Que tenemos es el cien Cuando tú quieras Baby tú y yo volvemos y lo hacemos Mi amor pasa cada vez que nos vemos Te miente como la primera vez Que dijiste que yo era el primero Y así yo te hice mía Mía, 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 mía Cumplí tus fantasías Como me lo pedías Y así yo te hice mía Mía, 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 mía A plena luz del día Como tú lo querías Baby por las noches piensas en mí Como al igual yo pienso en ti Luz apagada como te gusta Cuando me sientes dentro de ti Baby porque soy tu favorito en la intimidad A veces pide lento, otras con maldad Sé que ambos tenemos la necesidad Yo quiero hacerlo una vez más Desde que te vi yo supe que esto no sería normal Porque te metiste en mi cabeza Sin ninguna delicadeza Y no lo pude evitar Por más que trate y trate no lo supe disimular Y de repente tú me besas Y se me huela la cabeza Y así yo te hice mía Mía, 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 mía Cumplí tus fantasías Como me lo pedías Como me lo pedías Y así yo te hice mía Mía, 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 mía A plena luz del día Como tú lo querías Y, 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 e, e, y, y, e, y, e, yeah Mía, 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 mía Yo quiero hacértelo otra vez Cris y Ángel Go Show Los Vegetarios El verdadero químico Mami, siempre serán mías